Queridos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. ¿Cómo le da, don JM? Muy bien, muy bien, gracias. Bienvenido nuevamente este mismo día. Gracias. Estamos hoy día tocando la Airline Tuxedo, una guitarra que no ha pasado por el canal, completamente nueva. Tenemos tapa de Arce, trasera de Arce, flameado. Los sides o los lados son de Mahokani o Kaoba. Brazo de Arce, diapasón de Pau Ferro como la Strato de Steve Ray Bohan. ¿Qué más podemos decir de esta guitarra? Es bien especial. Dos volúmenes, dos tonos, selector de tres posiciones. El puente tipo como un Alex Paul de principios de los 50, ¿no es cierto? Con el tailpiece, que muchos odian por el tema de entonación y también afinación. Así es. Pero que esos puentes medios, como dicen los gringos, como quirky, ¿no es cierto? Así como medio mañosos, medio hueviados, también tienen una tonalidad, tienen una identidad, un carácter. Exacto. Como la otra, la rosita. Claro, como la rosita que ya probamos. Así es. Hollow. Hollow, completamente. No tiene ningún sacado, pero es así. Y claro, con sin volumen suena como medio banjo. ¿Se pasó? ¿Sería un banjo? Sí. Se pasó. Lo que le hice a esta guitarra, a la cápsula, le invertí los imanes. ¿Ya? Tú eras de fase. Como fuera de fase ya. Fuera de fase, claro. ¿Y eso por algún motivo? Bueno, por los blueseros más antiguos. Claro. Que, no sé, Timon Walker, BB King incluso en alguna guitarra, que quizás no estaban conscientes que estaban desfasados, pero tenían un sonido como más nasal. Ya. Lo que pasa es que se anulan como ciertas frecuencias. Claro, claro. Y se escucha eso, como más medio, más medioso. A ver, por ejemplo, estamos canal limpio. Claro, sí. Oye, es como un... En un poto, veo, así gigante. Sí. Claro, y con esa cápsula, digamos, con las dos funcionando y esta desfasada, se escucha un poco más bajo también. ¿Ya? Entonces, a veces en vivo me cuesta, porque voy a solear, por ejemplo, y si estoy acá, quizás a un nivel, así como de la banda, bien. Pero si cambio cápsula, se escucha muy fuerte. Ese es el problema a veces. ¿Por qué a los blueseros siempre les gusta la guitarra mañosa? Es que todo lo que ha pasado por acá, claro. Me dicen, no, esta, como que esta no me gusta, pero igual la tengo. Sí. Y por algo, no sé, yo creo que hay como un romantesimo también. Ya, claro. En el tono. Porque el blues tiene mucho eso. También. Tiene que ver con el tono, o sea, en la búsqueda de eso, el feeling, ¿cierto? Entonces, claro, si encontramos una guitarra, por ejemplo, el mismo Searrega, que tiene una guitarra, un square blanca. Esa bolsa que suena cañón, po. Y yo lo conocí así con ese sonido y mantiene como esa técnica y, claro, guitarra que cualquier guitarra en el fondo va a sonar con su carácter. De todas maneras, claro. Es interesante que yo creo que falta mucho en las generaciones más modernas como esa búsqueda de identidad con el instrumento. Exacto. Más que leer todos los specs y leer todos los foros y encontrar como la guitarra perfecta con el quarter zone, ¿no es cierto? Maple que basada como en Scott Henderson. No, estamos molestando a Chris Jams. Un saludo a Chris Jams. Sí, gran amigo ahí. Sí, pero es cierto lo que dice porque, claro, en estos tiempos estamos más preocupados quizás de generar mucho más cosas o de adquirir. Estamos estresados quizás. Sí, sí. Están estresados por el tema de poder avanzar y porque es todo un mundo competitivo también. También. Las redes y todas esas cosas. Todo eso, claro. Entonces nadie se quiere quedar atrás y si tiene un talento, claro. En la búsqueda tiene otro sentido. Es como la otra cara ahí creo. De todas maneras. O paralelo. Porque eso es como te hace un poco más. Que también una guitarra es una herramienta, ¿no es cierto? Es una herramienta. Entonces la herramienta también tiene que funcionar, no tiene que fallar, ¿no es cierto? Exacto. Pero al mismo tiempo también esas pequeñas como lo que hablábamos antes, como mañitas. Mañas, sí. También te generan ciertas satisfacciones. Todo el rato, sí. En el fondo la guitarra, en mi persona, digamos, para mí es como tú decías, un instrumento, un canal. Un canal. Por eso he sido cualquier otro instrumento, quizás. Pero desde chico, claro, tocabas percusión, porque era lo más inmediato. Pero después, claro, vi la guitarra cuando ya tenía como 15, 16 años. Y ahí, claro, con el tema de la música folclórica, por el lado de mis viejos. La música más británica, quizás, o americana también. Más electrificada. Entonces tuve la primera eléctrica como en los 18 o 17, por ahí. ¿Y ahí Beatles, Rolling Stones? Era blues al tiro, era como Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan. Que fue lo mejor que escuché, Little Wing. Little Wing, yeah. Y ahí, qué loco. Y después, Contenders, también lo escuché, un disco que tiene un blusero que... Sí, sí, sí. Muy Total House, que sea. Y ahí ya me fui para atrás también en Moody Waters. Ya, ya, ya. Aquí estoy. A los años 20, claro. ¿Probemos la otra cápsula? Sí, claro. J.A.? Ahí tenemos el mástil. Mira, suena bien seca. Seca. Sequísima. Sí. Siento como la madera, no sé, algo ahí. Y claro, como resuena acá, yo siento como que, no sé, algo que influye ahí. Y en vivo, ¿no te molesta que sea Hollow ou JM con el tema de los acoples? Sí, un poquito. Ya. Sí, me ha pasado eso. Y es un tema igual, pues. Tenés que... Igual lo mismo que lo que te decía antes, el volumen acá, con el... Está desfasado. Hay que tener un... Hay que manejar eso. Es una parte ahí. ¿Pero no sentís como un estrés porque te van a fallar esas cosas? O si tuvieras ahí una guitarra como una, no sé, la típica así Tom Anderson perfecta que no desafina, que bajo la lluvia no se va a desafinar y te despreocupáis. Igual depende, quizás, de la banda. Ya. Porque si el batero le pega más fuerte o la banda entera está muy arriba, claro. Ahí posiblemente va... No me sirven mucho estas guitarras. Ya. En ese sentido. Entonces, claro, lo ocupo más como quizás un formato más íntimo. Igual lo ocupo para grabar también, mucho. Me gusta como ese tipo de acordes, ¿cachai? Por ejemplo, la cápsula de acá, ¿cierto? Como... Siento que es como... Ahí tiene más ataque. Ahí tiene un sonido más vintage también para mí. Como el piano blues, ¿cachai? Bueno, esta guitarra está basada en Barney... ¿Qué es el? ¿Qué es el, claro? De los años 50. Exacto, claro. De su guitarra yacera. Y... Claro, tiene varios colores. Ahora han hecho varios modelos de esta marca o de esta guitarra. Y esta la pillé y ya. Y yo me había comprado un amplificador. ¿Ya? Un MP. ¿Ya? Saludos a Marquito. Sí, así es. Y... Y justo de haber hecho esta guitarra. Dije, no... Era eso blanco, así que ya. Y fui por la guitarra. ¿Cuál ocupáis más en vivo? La roja. La otra era la H4-4. Sí, el otro video. Sí, esa la tengo... Lo ocupo harto. Aguachadita, vamos a decir. Sí, es como que tiene algo ahí bien especial. Mortal. Agradecemos a JM por mostrar otra de sus juguitas. Muchas gracias por venir, compadre. Pueden contactarlo a través de su Instagram. j.m.carrasco. Para sesiones, para clases. No sé si tendrás cupos disponibles, pero de todas formas por ahí se pueden contactar. Y también tu estudio nuevo. Salón Arauco. Salón Arauco. Sí, ahí lo pueden... Bueno, Instagram va a estar activo pronto y con material, así que los invito para que puedan revisar ahí. Y claro, los servicios que tenemos, audiovisuales, grabación de discos, EP, lo que quieran. Grabación de videos de YouTube. También. Eso. Mezcla, máster. Mezcla, máster. Lo hacemos a todos. Gracias, colegas, y nos vemos en un próximo video review. Chao.